Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a tu canal de fútbol navarro favorito. Yo soy Diego Alandante y hoy os traigo el último vídeo de este año 2021. Bueno, pues el pasado domingo hice un directo en mi canal de Twitch que podéis seguir, por cierto, se llama igual que el de YouTube, Diego Alandante. Y ahí estuve reaccionando la última jornada de esta primera fase de la primera autonómica y ahí os prometí que iba a hacer este vídeo repasando las predicciones que hice en primera autonómica en el mes de agosto. Pues aquí tenéis el vídeo y vamos a ver cuánto he acercado y cuánto he fallado en esta primera fase de la primera autonómica. Empezamos por el grupo 1 que llegó a esta última jornada de la primera fase en primera autonómica con dos equipos disputándose una plaza por acceder a la fase de ascenso a tercera división. Estos equipos eran Ribérega y Peña Zagresa. El Ribérega ganó 1-3 su partido encascante contra el Aluvión, mientras que la Peña Zagresa no pudo ganar al Lerines que perdió 1-3 en Azagra. Por lo tanto, los cuatro equipos que se meten en la fase de ascenso son el Lagunac, el Lerines, el Herriberri y el Ribérega. Yo predije que se iba a meter Herriberri, Lagunac, Peña Zagresa y Mendy, así que he acertado dos de esos cuatro pronósticos para la fase de ascenso en este grupo 1. De los que jugarán por permanecer otro año más en autonómica en este grupo 1, he acertado tres, que son el Lagunartea, el Muscaria y el Aluvión. Peña, Zagresa y Mendy son los que completan esta fase de ascenso en el grupo 1. En el grupo 2 se llegó a la última jornada con todo decidido y aquí he acertado la posición de siete de los nueve equipos. A la fase de ascenso dije que se metía el Alesves, Acierto, el Videzarra, Acierto, el Hidoya, Acierto y Don Esteve. Este no lo he acertado porque ha sido el Infanzones de Banos el que ha logrado la plaza. Por lo tanto hice bien en pronosticar que Betty Caserano, Artajones, Lourdes y Zirauki iban a jugar la fase de permanencia porque es lo que va a ocurrir. Y en el último grupo, el grupo 3, pues he acertado todo, así que si me lo permitís me voy a colgar la medalla. Ahí está, medalla puesta y es que pronostiqué que Oberena, Mutilberave, Baztán e Iruña se metían en la fase de ascenso y que a la fase de permanencia pasaban Burbalesbe, Zarramonza, Unaf, Fontellas y Ahoiz. Y justamente es lo que ha ocurrido. Así que en resumen, según la predicción que hice el pasado 31 de agosto sobre esta primera fase de la temporada en primera autonómica he acertado la posición de 21 de los 27 equipos, lo que supone el 77% de acierto. Creo, creo que no está nada mal. Y así es como va a empezar la segunda fase de la temporada en autonómica a partir del próximo 9 de enero. Como veis en la imagen, a la izquierda tenéis los equipos que van a pelear por ascender. Dos de ellos lo harán de manera directa y un tercero lo harán a través del playoff que se jugará tercero contra cuarto. Y a la derecha de la imagen tenéis los equipos que jugarán por permanecer un año más en autonómica. Ocho de esos 15 equipos descenderán a regional preferente. Y aquí termina este vídeo, el último ya en este canal de este año 2021. Y quería aprovechar para desearos una feliz Navidad, un feliz año nuevo. Que lo disfrutéis de la mejor forma posible estos días. Que lo paséis muy bien, que intentéis reuniros con vuestras familias siempre que podáis. Y que son días muy bonitos y que hay que pasarlo muy bien y ser felices, claro que sí. También quería mandaros un mensaje de agradecimiento por todos estos cinco meses. Todo el apoyo que me habéis mostrado a través de Twitter, Instagram, incluso WhatsApp. Los que tenéis mi número. He recibido un montón de mensajes a lo largo de estos cinco meses dándome las gracias. Y motivándome, ¿no? Porque al final esto me sirve para motivarme, ¿no? Para seguir haciendo este tipo de vídeos, este tipo de contenidos. Y es lo que vengo a deciros, que en el año 2022 seguiremos haciendo contenido de Fútbol Navarro aquí en este canal. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer para no perderos nada del Fútbol Navarro. Darle like y suscribiros porque en el año 2022 seguiremos con más contenido del Fútbol Navarro. ¡Feliz Navidad y feliz año 2022! ¡Feliz Navidad y feliz año 2022! ¡Suscríbete al canal!